Caminando, caminando va María, pues un ángel le ha anunciado que pasaría. Confiada a cada paso, va caminando, custodiada por San José, van avanzando. Incierto e inseguro, el camino es, pero no olvida que al Redentor, ella va cargando. Una fe todopoderosa que mueve lo imposible, así es. Un amor tan inigualable que lo entrega todo, así es. Un caminar lleno de confianza en su Creador, así es. Una fe todopoderosa que mueve lo imposible, así es. Un amor tan inigualable que lo entrega todo, así es. Un caminar lleno de confianza en su Creador, así es. Una fe todopoderosa que mueve lo imposible, así es. Un amor tan inigualable que lo entrega todo, así es. Un caminar lleno de confianza en su Creador, así es. Una fe todopoderosa que mueve lo imposible, así es. Un amor tan inigualable que lo entrega todo, así es. Un caminar lleno de confianza en su Creador, así es. F gamma lleno de confianza en su Creador. Un amistigh claramente adivinivir Steve, Daniel. Un señor nac correspondent. contigo, bendita entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, amén, 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 amén. Dios te salve a ti María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, amén, amén, amén. Amén, Dios te salve a ti María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, amén, amén, amén. Amén. Amén.